Bienvenidos, bienvenidos amigos, un gusto saludarlos, aquí andamos, feliz día de los Santos Inocentes, creo que las redes sociales llegaron para desmadrar este día, ya antes nos dábamos y nos despachábamos con la cuchara grande en los medios tratando de inventar notas y todo, pero realmente se finiza, se acabó el famoso tema de los Santos Inocentes, pues parece que todo es un meme andando, andamos haciendo las bromas de que es verdad y que no es verdad. Pero aquí andamos con mucho gusto, mi nombre es Enrique Beas, en los especiales de fin de año de Reacción en Cadena, en donde toca turno de revisar el famoso tema de los fracasos, que mejor momento y que mejor día y que mejor escenario, Santa Palomita, para revisar los fracasos de este año de nuestra Liga MX. Guadalajara después de haber llegado a una final, el escándalo, que aunque regresa a cuartos de final, tiene un buen año con Belko Paunovic, termina al final del día con Gago, tratando de poner y disciplinar a los borrachales de las chivas, un año que terminó marcándose por esa dualidad, por esa bipolaridad del Guadalajara. ¿Y qué me dicen de los Pumas? Que siguen pasando los años y ni con el chino Huerta rehecho en CEU realmente pueden competir por un campeonato. Cambios de técnicos, ahí están los tres grandes, viendo una vez más a la América, cómo es el único que da la cara, cómo es el que le pone el pecho a las balas, cómo todos tratando de buscar técnicos sin el Turco Mohamed, sin Paunovic, incluso sin Joaquín Moreno, Diagonal, Tuca Ferretti, se fueron cayendo como soldaditos realmente Pumas, Cruz Azul y Chivas. Estos equipos, si no son protagonistas, no le podemos poner otro tilde u otro nombre que no sea el fracaso. Pero también entendamos que hay proyectos como León, que fue a ser ridículo al Mundial de Clubes, pero que también terminó siendo campeón de la CONCACAF. Pero después de ser ridículo y no competir un torneo tras torneo, que además este proyecto del Bajío se acostumbraba a ser protagonista, o qué me dicen de Pachuca con Almada, que ya no pudo, después de un año de ser campeón, de ganar la Toluca una final antes del Mundial, con proyectos de muchos jóvenes, etcétera, 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 Pum, pedacito se fue cayendo el proyecto de Pachuca, o el fracaso de Toluca, ¿dónde está el Toluca? Nacho Ambrín ya no pudo, ¿dónde quedó el Toluca? Que aspiraba una vez más a quitarse a Malaria también de varios años sin ser campeón y no lo logró. Atlas, como Tobogán, Santos, ¿en dónde está la competencia? ¿Cuáles son los grandes fracasos de la liga? ¿Qué pasó este 2023? Lo vamos a debatir. Pero el gran fracaso, no le damos más vueltas, es que el fútbol mexicano sigue atorado. El que el fútbol mexicano, mientras no tenga el ascenso y descenso, van a seguir una comodidad. ¡Ah! Cambiaron el repechaje, de 12 a 10 con play-in, copiándole al NBA. ¡Ah! Ya toda madre. Pero realmente el nivel de competencia de México sigue estando medianito, medianito, porque no quieren atreverse a regresar a los cimientos de cómo el deporte, para que realmente se afiancen los fracasos, vuelan y se sientan, vuelvan a descenso. Mientras no existan esos descensos, pues realmente podrán seguir siendo fracasos como los equipos como Necax, en pleno centenario. Queda igual, si sumas, no sumas, si ganas, no ganas. Bienvenidos, bienvenidos aquí. Comienza Reacción en Cadena. Comienza Reacción en Cadena.